Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en un video de acción de RAP. Esta vez le toca a Cell, del canal D00, y ya me parecía que faltaba como un villano, ¿no? Como que estaba Freezer, estaba Majin Buu, estaban todos y faltaba este... Desgraciado, ¿ah? Así que bueno, como siempre vamos a ver el RAP y después al final puntaje mejor parte y algún que otro comentario. Antes de empezar también, sé que me falta el de Kolo-sensei, el de Clan Uchiha, pero los voy a ver una vez que termine Naruto y cuando vea también la otra serie. Así que bueno, los otros que me faltan de este canal los voy a subir más adelante. Sin más, vamos con el RAP en 3, 2, 1... Va. Ok, vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Ok, y ese fue el RAP de Cell del canal de Doble Zero. Pensé que en el RAP iba a incluir la parte en la que hizo enojar a Gohan y pasaba esto. Pero igual estuvo genial el RAP con esas buenas rimas que hace Doble Zero como siempre. Así que 10 estrellas para este RAP. Y bueno, la mejor parte para mí fue esta. Su desesperación intentó autodestruirse Tamaña humillación que no podía permitirse Pero Goku salvó a la tierra de la tremenda explosión Alejando a Cell usando la teletransportación Mas nada sirvió, el de la muerte volvió Un modo perfecto rozando el poderío de un dios Sembró temor en los guerreros y está al parecer invencible Su transformación completa con un cuerpo indestructible Listo para aniquilar a todo el sistema solar Con un Kamehameha que nadie podría parar Pero Gohan sacaría todo su poder interno Y así mandaría cel a las entrañas del infierno Bien, sin más nada que agregar Vamos a dejar el video acá hoy sábado, día de rap Así que seguramente en un rato suba otro Y bueno, gracias por ver como siempre Dejarme un like, dejarme más recomendaciones abajo en los comentarios Y bueno, nos vemos en los siguientes videos Bye